Doscientas treinta familias están afectadas con las últimas lluvias en el cantón Montalvo en la provincia de los ríos. Allí desbordó el río Las Juntas y anegó a los recintos Los Almendros, El Caimito, Bocatoma y Río Chico. En este último el agua ingresó a las casas y dañó los enseres. O sea, de un rato a otro se nos metió el agua de contado porque se rompieron unos muros por acá atrás. Y el agua se nos subió de un rato a otro, se perdieron los arroces, animales. Estamos pulados, estamos inundados. Se dañó porque se nos viró, se nos viró. Ya se andó, ya no hubo dónde ponerlas, entonces ya, ¿qué íbamos a hacer? Coge afuera, se nos fue un poco de cosas, finas, tanques. Se nos llenó, era como que era el agua que subía una cantidad, como una marea. Se trepó y se trepó. En la represa de Río Chico se subieron las compuertas para que fluya la corriente del agua. Sin embargo, la acumulación de basura forman palizadas que comprometen la estructura. La presencia del área, es el área rural, ¿no? Tiene que intervenir la prefectura de los ríos. Se está enviando volquetadas de material a los recintos para que vitigar un poco la reacción, el nivel del agua. En las zonas afectadas se levanta información y se estima llegar con ayuda. Entre tanto que gestión de riesgos y el Ministerio de Agricultura hacen un barrido para cuantificar las hectáreas inundadas entre cacao y arroz. Gracias. Gracias.